Vaya por delante el agradecimiento de esta corporación a todos los centros educativos que aquí se congregan, a sus docentes y especialmente a su alumnado que nos honran con su presencia y a los que nos gusta ver en estos plenos para que aprendan la dinámica de gobierno que se lleva a nivel municipal. Por cierto, bastante diferente de la que veis en la televisión. Esto es más cercano, está la política más cercana, la de nuestra ciudad, la de nuestra gente y se vive mucho más directamente que la otra de los parlamentos que está, como es natural, más alejada físicamente de nuestras vidas, de nuestros entornos más próximos. Bien, el pleno se iniciará con la lectura de una moción que han preparado todos los grupos políticos que componen esta corporación municipal. Posteriormente habrá una lectura por parte del Consejo Local de la Mujer, que es un órgano de representación ciudadana que cumple unos efectos y unas funciones loables dentro de lo que es el esquema social de Linares y su aportación al gobierno del municipio, pero que es fundamental y es un instrumento de participación de todas las mujeres, colectivos y demás en la política municipal de mujer. A continuación se dará comienzo al pleno infantil, que como siempre, con mucho agrado que lo escuchamos, nos mejoráis desde luego cuando hacéis vosotros los plenos, aunque hay un guión que existe y demás y aquí los temas luego son más diversos, pero os podemos asegurar que nos encanta la celebración que hacéis de los plenos y qué bien lo hacéis. Y posteriormente habrá una representación, aquí una escenificación por parte del grupo Cadigenia, que será del agrado de todos nosotros con absoluta seguridad, como ya en ediciones anteriores lo han demostrado. Así es que, si les parece, iniciamos la sesión con la lectura de la moción, como digo, unánime de todos los grupos municipales de esta corporación, que son partidos por orden de numerario, Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Cilus, cuyos componentes los tenéis por aquí, todos los que se han podido escapar hoy no tienen trabajo. Bien, damos la palabra pues a la representante del área de igualdad, la señora Domínguez, que dará lectura a esa moción conjunta de todos los grupos políticos, de todo el ayuntamiento. Es un placer ver tantos chicos, tantas chicas, tantos alumnos y alumnas, profesorado, que está cada año, creo que la repercusión es mayor y que está tan implicado y tan comprometido con este tema tan importante. Lo hacemos año tras año y llevamos bastantes ediciones porque efectivamente pensamos que trabajando el presente, el presente de los alumnos y de las alumnas es como podemos construir un futuro. y la verdad es que tiene unos resultados magníficos. También, por supuesto, muchísimas gracias por la presencia, como siempre, de las asociaciones feministas, las asociaciones vecinales, las asociaciones de mujeres, que hacen un trabajo magnífico dentro y fuera del Consejo Local de la Mujer, que como sabéis, pues nos está dando muchas alegrías, que trabaja con mucho esfuerzo, pero que sin duda tiene una notable repercusión en todo lo que hacemos. Y bueno, voy a dar lectura a esta moción. Decidimos en el Consejo Local y en la comisión que la parte política que forma el Consejo Local iba a ir un poco más allá de un manifiesto, que es un poco una declaración de intenciones y que íbamos a proponer medidas concretas que afecten concretamente al bienestar o que repercutan directamente en esa mejora de los derechos de los hombres y de las mujeres de nuestra ciudad. Hemos, una vez más, también tenemos que felicitarnos todos los grupos políticos, porque una vez más hemos llegado, con lo difícil que están estos tiempos, pero aquí en Linares hemos llegado una vez más, los cinco grupos políticos a un consenso con una metodología participativa. Tenemos un objetivo común y cada uno aporta. Y de hecho, pues hay varias dentro de las mociones que yo ahora doy lectura, pero porque podía leerlo cualquiera de mis compañeros de la comisión. Cada uno ha hecho, cada grupo, una aportación y una propuesta y se han consensuado y hemos decidido que estamos de acuerdo en presentar esta moción, que va a ser aprobada porque ya es por consenso. Luego, como decía nuestro alcalde, las mociones y las propuestas de los niños seguro que nos superan en imaginación y en nobleza, seguramente, pero bueno, estas son interesantes porque van a repercutir directamente en la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, sobre todo. Conmemoramos un año más el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, empezando para agradecer la labor de nuestras antecesoras y de todas las personas que, incluso arriesgando su integridad física, se han dedicado en cuerpo y alma a defender los derechos de las mujeres. Podemos decir que en apenas 100 años, varias generaciones de mujeres y hombres han cambiado el mundo. Pero lo conseguido no es suficiente. Por eso, con el respaldo de este legado, es necesario seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, poniendo el acento en los avances para no dar pasos atrás, pero siempre teniendo presentes los desafíos que debemos vencer. La brecha de género en economía sigue siendo abismal. Aspectos como la diferencia salarial o la participación en el mercado de trabajo apenas se han movido en las últimas décadas. Y aún quedan restricciones que son verdaderamente escandalosas. En 155 países sigue habiendo al menos una ley que impide la igualdad de oportunidades económicas de las mujeres. Y todavía hay 100 países que impiden a las mujeres acceder a determinados puestos de trabajo por su género. En España, las leyes sobre igualdad supusieron un paso importante para el reconocimiento de derechos económicos y laborales. Pero aún así, la brecha salarial se sitúa en un 17% y las contrataciones a tiempo parcial corresponden mayoritariamente a las mujeres. Lo que se traduce en pensiones más bajas que aumentan el riesgo de pobreza. Riesgo en el que también las mujeres encabezan las comparativas de género. España ocupó el pasado año el puesto 26 de desarrollo humano. Y en los últimos tiempos ha retrocedido en igualdad a niveles de los años 80. Según el informe anual del Fondo de Población de la ONU y no es un argumento válido para esta involución que estamos en crisis. Tal y como recomienda la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en estos momentos de riesgo y dificultades económicas deben redoblarse esfuerzos para respetar los derechos de las mujeres. Mantener y ampliar la inversión y la protección social de las más vulnerables y evitar disposiciones regresivas, fortaleciendo la cooperación con las organizaciones en la sociedad civil que trabajan por la igualdad de género. El empoderamiento de las mujeres y las niñas y el apoyo a su plena participación pueden resolver los retos más importantes del siglo XXI. La pobreza, la desigualdad, la violencia y la inseguridad. Coincidimos con la Secretaría General de la ONU, mujeres al expresar que con cada mujer que resulta electa para un cargo parlamentario y con cada niña que finaliza sus estudios escolares y se gradúa en la universidad, estamos progresando. Cada vez que un perpetrador de violencia contra las mujeres resulta procesado y llevado a la justicia, y cuantas más leyes se adopten e implementen para proteger los derechos de las mujeres, estamos progresando. Cada vez que se escucha la voz de las mujeres en las conversaciones de paz y la construcción de una nación, y cuanto más recursos se destinan a la participación plena e igualitaria de las mujeres, damos un paso adelante. Es necesario que las mujeres se sitúen en igualdad en el mercado laboral, en el desarrollo económico, cultural, educativo, sanitario, en los medios de comunicación y en el ámbito político. Se trata de formar parte activa en la toma de decisiones y en la organización de nuestra sociedad. En definitiva, de tener capacidad para intervenir en todos los asuntos que afectan a nuestra vida. Por ello, queremos aprovechar este Día Internacional de las Mujeres para renovar nuestro compromiso de trabajo por la igualdad de género, asumiendo un trabajo colectivo, junto con la ciudadanía, con el fin de conseguir desmontar los estereotipos sexistas, lograr la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, cerrar la brecha salarial, eliminar la precariedad de los trabajos, valorar la economía de los ciudadanos, acabar con el acoso y la violencia, favorecer la participación pública de las mujeres, terminar con la discriminación y la publicidad sexista para alcanzar una cobertura y tratamiento equilibrado en los medios de comunicación. El Ayuntamiento de Linares va a seguir luchando para encontrar las mejores vías de camino hacia la igualdad real y, de ese modo, hacia el desarrollo de un auténtico estado del bienestar. Para propiciar este cambio, la ciudad de Linares cuenta con un plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres. La metodología empleada para la configuración de este plan es fruto de la participación de los diferentes agentes, instituciones sociales e instituciones políticas, que trabajan e intervienen en la realidad social y, por tanto, en la situación de género en la ciudad de Linares. Documento este que fue aprobado en pleno el día 7 de marzo del 2013. En el día de hoy, nos marcamos como prioridad los siguientes objetivos. Intervención con los menores víctimas de violencia de género. La Ley Orgánica 8 barra 2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su disposición final tercera, manifiesta lo siguiente. 1. Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda redactado como sigue. 2. Por lo que esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. La violencia de género afecta no solo a las mujeres que la sufren, sino también a los hijos y a las hijas, causando daños que condicionan su desarrollo físico y emocional y la forma en que estos menores se van a relacionar con otras personas. El proyecto ALBA, pionero en el ámbito municipal de Andalucía, nace para apoyar psicológicamente a las y los menores y para minimizar las secuelas que esta violencia les produce, favoreciendo su bienestar, su desarrollo integral y el aprendizaje de nuevas formas de relación que no reproduzcan las actitudes violentas aprendidas. Y dada la demanda creciente de este servicio, tanto por el aumento de casos como por la mayor gravedad de estos, el Ayuntamiento se compromete a mantener y mejorar el servicio que se viene prestando a través de este proyecto ALBA en nuestra ciudad. Ayudas de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género o con situación familiar monomarental. El Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres marca entre sus objetivos el de mejorar el acceso a los recursos locales y sociales con especial atención a las situaciones de discriminación múltiple. El Ayuntamiento de Linares se compromete a la revisión del vigente protocolo de coordinación entre servicios sociales comunitarios y el área de igualdad en materia de ayudas de emergencia a mujeres firmado en el 2012 en el marco del Plan Integral de Linares contra la Violencia a las Mujeres. Para ello, se actualizará el procedimiento de actuación de forma que garantice que el criterio técnico desde la perspectiva de género, desde el trabajo en el área de igualdad, sea el único y definitivo para la tramitación por parte de la unidad administrativa del patronato, de la cuantía de la ayuda propuesta, lo que garantizará que una vez concedida la ayuda se reduzca el periodo de cobro, algo necesario e imprescindible para que la ayuda no pierda su objetivo, una ayuda de emergencia y puntual. Todo ello sin perjuicio de que las perfectoras de tales ayudas precisen un seguimiento por parte de su UTS y valore otras ayudas periódicas u otro tipo de prestaciones que estimen oportunas, según su situación económica y situación socio-familiar. Empleo a mujeres. Dando cumplimiento a lo recogido en la Ley Orgánica 3 barra 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en su título cuarto, artículo 42, así como en la Regulación Autonómica 12 barra 2007 de 26 de noviembre que se lleven a cabo. Estudio y planificación de soluciones habitacionales para víctimas de violencia de género o cabezas de familia monovarentales. Generalmente, en los casos de separación y divorcio, los inmuebles que constituyen el domicilio familiar son asignados en uso y disfrute a los hijos e hijas con la madre. Igualmente ocurre en los casos en los que la mujer y los hijos e hijas han vivido una situación de violencia. En numerosas ocasiones se dan dos circunstancias. O bien que la renta de alquiler sea alta para la situación económica de la mujer cabeza de familia o que sea imposible asumir la cuota de hipoteca que grave el bien inmueble. En tales circunstancias, la mujer se ve obligada a buscar un inmueble que tenga una renta de carácter social o baja que pueda asumir. Para resolver esta situación, el Ayuntamiento de Linares se compromete a estudiar todas las fórmulas que estén al alcance de sus competencias para dar una respuesta habitacional satisfactoria a estas mujeres, sus hijos e hijas o familiares dependientes a su cargo. Una vez definido y pormenorizado el procedimiento, así como determinada la asignación presupuestaria, se presentará a este pleno para su definitiva aprobación. Incrementar la capacitación en materia de igualdad y con enfoque integrado de género del personal municipal. El artículo 51 de la Ley Orgánica 3 barra 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su apartado C, establece que los criterios de actuación de las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres deberán fomentar la formación en materia de igualdad de los trabajadores y trabajadoras. Para ello, el Ayuntamiento de Linares, a través del Departamento de Recursos Humanos, se compromete a realizar el asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad de género para implementar eficazmente las políticas públicas con enfoque integrado de género. Asimismo, el Ayuntamiento de Linares facilitará la asistencia o participación en cursos o seminarios que estén organizados por otras entidades. Además, por el Ayuntamiento Pleno se acuerda de nuevo instar al Gobierno para que realice todas las gestiones precisas para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista, porque la violencia de género es una violencia de los derechos humanos y engloba a toda la sociedad. La violencia de género forma parte de la estructura social, por lo que para erradicarla de manera seria y eficaz es necesario, como llevamos planteando décadas, un pacto de Estado. Es imprescindible que en ese marco se modifique la ley actual para que, entre otras cuestiones, se amplíe la estrecha definición de violencia de género, incorporando otras muchas formas de violencia como la violencia contra las mujeres, violencia económica, violencia laboral, violencia sexual, violencia publicitaria, prostitución, etc. Por una modificación legal que implique la obligación de las Administraciones a realizar medidas directamente vinculadas de prevención y sensibilización, con presupuestos suficientes e inmediatos que nos permitan poder abordar nuevos programas de actuación más eficaces destinados a la prevención, sensibilización, educación e intervención. Y, por último, solicitar la modificación del artículo 44 bis de la Ley Orgánica 5 barra 1985 de régimen electoral, para que la representatividad en órganos de representación de la ciudadanía esté en su justo equilibrio. Las candidaturas que se presenten a las elecciones se configuren alternando a una mujer y a un hombre, o viceversa. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Que supongo aceptada por unanimidad por todos los miembros de la corporación. ¿Todos de acuerdo? Pues se aprueba, señor secretario, la moción. Y damos paso a la lectura del manifiesto por parte del Consejo Local de la Mujer, a cargo de Mercedes Rueda como su representante. Señor alcalde y demás componentes de la corporación municipal, bueno, me encuentro muy satisfecha de ver también tantos niños y niñas y profesionales, compañeros y compañeras mías. Desde el Consejo Local de Igualdad, que aglutina a todos los colectivos, ya sean propiamente de mujeres o de cualquiera otros en los que se constate la perspectiva de género, en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se quiere manifestar lo siguiente. Que se comparte plenamente la moción presentada por los diferentes partidos políticos que han demostrado que en esta cuestión es más lo que nos une que lo que nos pueda separar. Que se agradece el ambiente constructivo y de colaboración de trabajo por los derechos y la igualdad real que se nos ofrece tanto desde el equipo de gobierno personalizado en su concejala de igualdad como en las y los representantes de los demás partidos políticos que componen la corporación municipal, haciendo de Linares una de las ciudades más sensibilizadas y comprometidas en este tema tan importante, por lo que nos sentimos apoyadas y vamos notando un avance perceptible en la voluntad humana y política en todas nuestras realizaciones y compromisos. Damos las gracias también al apoyo institucional, así como a todas las mujeres, para que nuestra presencia de lucha y reivindicación se haga visible en las instancias provinciales, regionales y nacionales, como sucedió el pasado 7 de noviembre en la Marcha Estatal contra la Violencia de Género. También agradecemos las ayudas en forma de subvenciones que nos permiten acercar a las mujeres a su formación integral como personas, aumentar su autoestima y empoderamiento, prevenir su riesgo de exclusión, atenderlas tanto legal como psicológicamente y considerarlas como sujetos en igualdad en todos los aspectos. Una vez hecho ostensible el agradecimiento sincero, queremos insistir en varias cosas que todavía nos faltan para conseguir y cumplir nuestras metas más justas e igualitarias. Pedir paridad en el empleo. Que el reparto de empleo y ayuda sean igualitarios para mujeres y hombres por parte del Ayuntamiento. Vigilaremos el cumplimiento de este aspecto que todavía es discriminatorio para las mujeres. Que la corresponsabilidad que suya hace en el plan estratégico sea igualitaria, se cumpla por parte de los hombres, para que las mujeres puedan compartir realmente el tiempo de trabajo y de ocio en su entorno social y convivencial. Que el personal del Ayuntamiento tome en serio la perspectiva de género en sus decisiones, servicios y programaciones. Que se siga facilitando ayudas concretas para mujeres monomarentales y en situación de separaciones o divorcios traumáticos. Que el pacto de Estado que exigimos al Gobierno Central contra la violencia de género también se lleve a cabo dentro del ámbito municipal. Que en lo que sea de su competencia por parte de las instancias municipales se observen equilibradamente las sentencias judiciales que no son justas con las mujeres, ya que no tienen en cuenta el cumplimiento de sus testimonios. No persiguen el impago de las prestaciones económicas y el estrechamiento del cerco a las órdenes de alejamiento. Ofrecemos nuestra colaboración a la Policía, tanto nacional como municipal, como al CIM para este cometido. Que se arbitren las medidas de protección en forma de tutelas o viviendas o alquileres sociales en las que las mujeres puedan sentirse protegidas ante un tema de violencia de género. Desde el Consejo Local se llevará el estudio y consideración de todas estas demandas que realmente se van atendiendo por la concejalía y el personal del CIM y por las mujeres que tenemos el compromiso de luchar por nuestros derechos y llevar a las demás a que sean conscientes de lo mismo. Finalmente, con este manifiesto desde el Consejo Local y sus colectivos, queremos ofrecer nuestra colaboración más sincera y comprometida para que la igualdad real entre mujeres y hombres sea un hecho educativo y formativo personal para las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Seguiremos reivindicando sobre todo tres objetivos, el empleo igualitario, la lucha contra la violencia de género y las sentencias judiciales justas por parte de las mujeres tenemos el compromiso. Muchísimas gracias.